Mi amigo Silvio, los mis amigos más con ellos, acaban de me entregar este cartón del mundo del Instituto Padre de Quedero de Parapsicología, Comunicación y Telecomunicación. ¡Muito obrigado! Este fue un verdadero Silvio, como Silvio que ayudó a Cristo. Y usted me está ayudando con esto, para apostolarlo cristiano. ¡Un grande abrazo! ¡Un grande abrazo!